Este sábado, alrededor de las 6 de la tarde, dio inicio la decimotercera marcha de la diversidad sexual en el Parque de la Mejorada, con alrededor de 800 personas, quienes se manifestaron pacíficamente para exigir sus derechos. Los manifestantes salieron del Parque de la Mejorada, que se ubica en la calle 50 entre 57 y 59 del centro de la ciudad. Marcharon sobre la calle 50 hasta la 65, la cual tomaron hacia el poniente hasta la 60, donde dieron vuelta y rumbo al norte llegaron a la Plaza Grande, la cual rodearon y terminaron en donde se encuentra el hasta abandono. Ahí realizaron presentaciones artísticas. La marcha la encabezaron Mystery Gay 2015 y Las Reinas de la Diversidad Sexual 2014 y 2015. La información es de Ernesto Pinson Franco y las imágenes de Rodrigo Arana García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!